Y para todo el Perú, vamos a las chicas rebeldes, ¡el amor es otra cosa! ¡Cantar! ¡Bailar! ¡Con sabor! Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte, pienso que jugarías nuevamente conmigo. Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte, pienso que jugarías nuevamente conmigo. A mí me han engañado, a mí me han traicionado, que sufrí nuevamente, eso yo no quisiera. A mí me han engañado, a mí me han traicionado, que sufrí nuevamente, eso yo no quisiera. ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a dar, vamos a dar! con cariño para producciones que le serás por Chacralla querido cantar bailar con sabor ya no soy una niña no soy adolescente no puedes engañarme con palabras bonitas ya no soy una niña no soy adolescente no puedes engañarme con palabras bonitas quiero vivir solita quiero vivir mi vida me da miedo quererte no quiero llorar otra vez quiero vivir solita quiero vivir mi vida me da miedo quererte no quiero llorar otra vez mucho cariño para toda la gente linda de Apurima Ayacucho y Huacucabelica Ayayay canta baila 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 ¡Sabor! De solo pensar que te dejaré en mi corazón vuelva a palpitar Eso sí, yo te voy a suplicar que por favor no me hagas sufrir De solo pensar que te dejaré en mi corazón vuelva a palpitar Eso sí, yo te voy a suplicar que por favor no me hagas sufrir ¿Qué hay, qué hay? ¡Carajito! ¡Revalgadito, revalgadito, revalgadito! ¡Gracias!